Por todas las atenciones que han tenido con nosotros, por aquí vamos a cantar su tema ya que estamos retirándonos de por aquí de ustedes, esperemos no ser la última vez que por aquí nos veamos las caras, saludos cordiales para todos los grupos que por aquí de buena voluntad participaron en Ríos Morales, aquí a los Gilgueritos aquí a mi amigo Bertario y los hermanos Tineda los vamos a acompañar a cantar un bonito tema por aquí titulado De Puerto en Puerto para todos ustedes, Sola y Dice Soy triste navegante, que voy de fuerte en fuerte, buscando a ver si vuelvo a tenerte junto a mí Ya fue un tentativo, se acabó terminado, pero a ninguna huella puede encontrar de ti Allá en la linda cruz, te vieron que pasaste, pero no me dijeron, la ropa a donde vas Por esa linda joven voy a ripar mi suerte, me importa si me toca cruzar a tu mar Pasé por Acapulco, a ver si te encontraba Llegué así guataneco, llorando por tu amor Pasé por Manzanillo, también Puerto Vallarta, llegó muy infatigado mi pobre corazón Allá por Baza Atlán, mejor se contemplar, buscaba entre los buques que están en alta mar Después en otro barco, caminando hacia el rumbo, llegué a Puerto Doreto, temiéndolo a alcanzar Llegando a ese nada, ya todo terminaba, porque la que yo amaba, ya nosotros se cansaba Gracias